Faltan pocos días para que los ciudadanos se vuelquen a las urnas para decidir el futuro de Chile en una nueva elección presidencial. Con varias propuestas programáticas, es de vital importancia preguntarnos, ¿cómo proyectan los candidatos y la candidata a la minería en los próximos años? Conversamos con algunos de sus representantes para conocer sus visiones respecto al sector. La minería es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Es por esto que los candidatos presidenciales han apostado fuertemente en proponer un futuro relacionado con una minería más sostenible. Pero, ¿qué proponen exactamente sobre esta materia? El objetivo principal de la propuesta de minería es que nosotros seamos capaces de distinguir a la minería chilena como una minería que está aportando a la lucha contra el cambio climático, es decir, reduciendo sus emisiones de CO2 a la vez que entrega cobre muy bajo en emisiones, generando una relación armónica con las comunidades y territorios donde se desarrolla. Nosotros estamos convencidos de que una minería del futuro requiere un compromiso de medioambiental y la minería tiene dos grandes ramas. Por un lado, va a ser un aporte tremendo en lo que es la transición energética, porque los minerales son los que se requieren precisamente para la transición energética, así que la demanda debería aumentar muchísimo, lo que es una oportunidad, pero esa oportunidad hay que saber tomarla. Y la forma de tomarla es teniendo una minería con trazabilidad y con certificación, que nos permita apuntar a los mercados donde se genera la mayor cantidad de piezas y de partes que contribuyen a esta transición energética. Y en ese sentido es fundamental que la minería se comprometa tanto con la huella de carbono como con la huella hídrica. Una de las acciones importantes para la reducción de emisiones de CO2 en el sector minero es incorporar el hidrógeno verde, una alternativa comprometedora que permitirá avanzar hacia una minería más sustentable. No me cabe ninguna duda de que es un camino en el cual, y eso así lo vemos, es un camino en el cual podemos decir mucho, no solo para abastecer nuestra propia industria, sino que también como un exportador neto de energía a través de la exportación de hidrógeno. Hoy día hay países en la región que ya están desarrollando proyectos en esa línea y nosotros no nos podemos quedar acá. Otro punto relevante y que ha entrado en discusión es el royalty minero y su modificación, que, sin duda, vaya de la mano con un buen desempeño en la industria. Pensamos en un royalty a la minería, pero que permita acoger de buena forma las distinciones que existen entre los distintos yacimientos de operaciones, dependiendo de su complejidad de ley, de costos, etc. Generando otros impactos que permitan maximizar el valor que la minería hace al país, a través de conocimiento, a través del abordaje de ciertos desafíos país, que dado este gran poder traccionador de la minería es posible hacerlo. Creemos que lo que tenemos que hacer ahora es cómo utilizamos ese royalty en beneficio de ir generando una industria paralela que acompañe a la minería, educación, desarrollo tecnológico, fomento a la investigación y desarrollo, que realmente haga uso de esos fondos o de esos recursos para, a su vez, agregar mayor valor o transferir ese valor hacia la pequeña y mediana minería. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.